¡Hola chicas! ¡Qué emoción compartir nuevamente con todas ustedes! Hoy en los tips, así lo Camila, fabulosa en 5 minutos. Bueno, tenemos a él atrás con cara de perro y las manos cruzadas, diciéndonos, tienes 5 minutos para estar lista. Así que, manos a la obra. Agarramos un poquito el pelito para estar cómodas, para trabajar. Y me hace el favor y me da 5 minutos. Nos comenzamos a colocar la base. Han pasado 30 segundos, un momentico. Me hace el favor. En el cuello un poquito también para que no quedemos como con un color en la cara y otro en el cuello. Esta parte es importante porque a veces nos queda como de otro color. Ahora vamos a poner un buen corrector para que nos ilumine el rostro. Porque como no tenemos mucho tiempo para ponernos sombra, usamos un buen corrector que nos ilumine toda la parte del ojo. Listo, base puesta, iluminador también en los ojos. Voy a repasar un poquito las cejas con sombrita y un pincel. Primero, nos maquillamos la parte de abajo, desde la punta hasta la mitad, rellenando primero la parte de abajo. Y luego, la parte de arriba. Así me enseñó Roberto Ramos. Si su esposo la llama en el medio de la pintadita de la ceja, la ceja le va a quedar torcida. No le respondo. Finja demencia. Listas las cejas. Seguimos con el blush. Blush, 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 blush. Ti, 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 ti. Como queremos quedar fabulosas. Me voy a poner un poquito de contorno. Un poquito nada más. Rapidito porque estoy apurada. Entonces este es el momento donde ustedes gritan, papito ya voy, ya estoy casi lista. Gritan así, ¿no? Se queda tan mal y continuamos. Como queremos quedar estelares, un poquito de iluminador en crema acá en esta área. Un poquito porque es bendito. Y más o menos 580 mil capas de rímel. Como les dije, muchas capas de rímel. Les recuerdo que aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar todos los productos. ¿Ok? ¡Ay! Me manché. Me manché. Conchal. Si se manchan, esperan que se seque y cuando se secan con un hisopo se lo quitan y ni se nota. Miren que bien. Miren que bien. Listo. ¿Ven? Ni se nota. Seguimos con la parte de abajo. Otra capita más de rímel. Última capa. Remate. Y listo. Y listo. Y listo. ¿Qué tal? Sin pestaña postiza. Y ya casi para finalizar un lápiz negro en la línea de agua del ojo para que la mirada se vea más impactante. Porque les recuerdo que este maquillaje no lleva nada, no lleva sombra ni pestaña postiza. Entonces tenemos que darle como un toque llamativo y especial porque dijimos que iba a ser un maquillaje rápido, pero donde nos vamos a ver fabulosos. Así que para vernos fabulosas, este toque es súper importante. Bueno, y así queda el delineado, miren, en negro. Verdad que le da como un toque especial al maquillaje. Y para finalizar los labios. Como el maquillaje es sencillo, no lleva pestaña postiza, ni sombra, ni mucha cosa, vamos a colocar los labios del color de la pasión. Delineamos. Esta línea de labiales me encanta, Urban Decay, me fascina. Vamos con el labial. ¡Rojo! Bueno, y así queda el maquillaje en tan solo 5 minutos. Lindo y sencillo, pero representativo, ¿verdad? Ahora me voy a soltar el cabello y tienen acá dos opciones. Si tienen el cabello limpio o quieren salir con su cabello liso, pues nada, se pueden ir así. Pero, si ese día en el cual tu marido te pidió que te arreglaras en 5 minutos tu cabello no está bonito, le vas a pedir 2 minutos más para hacerte este moñito que te voy a enseñar, que es hashtag del más allá, como digo yo. Vamos con el moñito muy fácil, miren, si yo lo hago ustedes pueden también. Una colita negra sencilla, un cepillito y nos vamos a hacer una colita sencilla, un poquito más alta de la mitad de la cabeza, no tan bajita, ¿ok? Se hace en la cola. Yo me hago este peinado por lo menos una vez por semana, porque siempre estoy apurada. Si les quedó algo así como suelto y no les gusta, la quitan, sencillo, lo pegan un poquito. Le damos como una vueltita al cabello, la primera vuelta así para cubrir la colita. Cuando vamos por este lado, a mí me gustan estos ganchitos que se ven lindos, colocamos el ganchito entre el cabello y el pedacito de pelo que está cubriendo la colita. Y lo terminamos de pasar y otro ganchito más. Entonces, de esa forma se ven los ganchitos bonitos. Queda así al descuido. Y luego uno lo desarma un poquito para que se vea como desordenadito. A mí me gusta desordenado, dependiendo de cómo sea usted. Si usted no es desordenada, pues lo deja armadito. Yo soy desordenada. ¿Ven cómo se ve? Desordenadito, pero arregladito. Y así llegamos al final de Así Love, Camila, por el día de hoy. Qué rico que me acompañen semana a semana. No tienen idea de lo que disfruto este espacio. De verdad, y es gracias a ustedes. Bueno, les recuerdo que les dejo todos los productos que utilicé ahí abajo en la cajita de información. Si no se han suscrito a mi canal, pues suscríbanse. Es fácil, es gratis y sobre todo es divertido. Solamente tienen que hacer clic en el botoncito rojo que está ahí abajo y dice subscribe o suscribirse. Y también me encantaría que si les gustó este video lo compartan con todas sus amigas para que esta familia crezca cada vez más. Será hasta la próxima y les mando un súper abrazo y beso que huele desde aquí. Hasta allá. Chao, chao.